8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, aquí 10, 7, 8, 7, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 15, 16, 18, 17, 40, 21, 22, 21, 22. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Es tiempo. Es tiempo, ¿no? Es tiempo ¿También hizo gusto de tu compa, cabrón? ¿Había? ¿Había gusto de tu compa? Sí ¿Se cayó el camino? No, venía atrás de ti No, de hecho se pasó atrás de mí Ah, ya ¿No? 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 Sí La que viene, güey No te cucharea ¿No? Pero no hay otra, eh Más que brincarla, güey Es que esa sí te cucharea Sí, esa sí te cucharea ¿Para la llanta detrás? No, la otra está larga Jalas poquito la bicicleta, güey Yo soy malo para los drops, güey Ahorita sí me dan un culo Me gusta más bajadas, chumadre Pero, pues ese no hay otra, güey Más que... Más que charla